Aquí, esto faltaba. El camino en el invierno era pésimo. Y por aquí ahorita usted todavía ve, pasa moto cada rato. El carretero que está bueno, se saca los productos. Con alguna enfermedad, entra un carro, sale uno rápido. Camino con un camino feo, no sale porque se estropea mucho. Yo me siento contento con esta vía porque es una vía amplia para llegar más rápido a nuestros hogares, a nuestros trabajos. Aquí es la moto, se ha gastado menos mantenimiento, menos maltrato para el transporte. Una obra bastante bien hecha. Para bien de todos, no. Todos los moradores que viven por aquí. El camino sí está bonito para acoger y venir más temprano. Ya el producto se estropea menos. Hay cacao, hay sembrera de arroz, hay verde, hay caña de azúcar. Estamos agradecidos. Dijo que si estaba feo este carretero aquí. Ahorita está bonito todo. Agradecemos desde la prefectura. Nos ha mandado este carretero. Gracias por ver el video.